Yeah, S.S.D. Chronic, la discordia, el 10 estudio Ahora, 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 ahora Ahora mira a Rila que en vida buscaré una salida Que me pague las facturas, que me cierre las heridas Soy lo que el rap necesita, expreso lo hardcore que me brinda en las esquinas Solo busco preguntas sin respuesta Retraído, sigo con mente abierta Noches enteras, hambriento voy de letras De grandes escenas, las tumbas están llenas Polinizando la mínima que sea Polinizando allí entre tus piernas Estupefacto me lleva a la marea Voy a ciegas donde me canten las sirenas La inocencia tiene las horas contadas Cada humano lleva consigo maldad Esta vida no es buena como esperabas Es buscar una aguja en un pajar Por eso pico y pala, diga ni my head Te trae al oscuro y hondo como blood hole Me perdí por cada dolor de my head Conocí el dolor, fue la intro de mi don Ahora mira a Rila que en vida buscaré una salida Que me pague las facturas, que me cierre las heridas Soy lo que el rap necesita, expreso lo hardcore que me brinda en las esquinas Aquí en mi room dije es hora de hacer zoom Hay problemas internos que no me dejan ver la luz Este es mi doom, no para de hacer loops Se repite tanto y tanto que le están saliendo roots Estar consciente es sufrir, mejor fumo Así es, fumo este vacío en un par de segundos Porque no pudo arrancarme lo que tuvo Un tipo raro si, no me quita lo maduro Inoportuno, yo cuido a mi rebaño No doy mentiras blandas, por eso causo daño Tampoco hago apaños, ni engaños, ni hago amaños Reconozco al falso que me abraza como hermano Es otro día más bailando en mis demonios No dejo money, este es mi patrimonio Como fondos vitres quiero todo el monopolio Con la muerte será quien llegaría al matrimonio ¡Gracias por ver el video!